muy buenas chicos soy hall si os encontramos en pandaria años atrás en world of warcraft los jugadores pudimos disfrutar de un sistema llamado reforge este sistema básicamente lo que hacía es que si nos caía una pieza por ejemplo con estadísticas secundarias de versatilidad y maestría podría escoger por ejemplo la maestría y la hubiese transformado por ejemplo yo que sé en crítico vale sintabas crítico podías transformar esa maestría que a lo mejor no te valía absolutamente nada y te llevabas a una estadística secundaria que sí que te valía tu personaje esto hacía que prácticamente cualquier pieza que te mejorara el level pudieras adaptarla de alguna forma y que te quedara sirviendo si te caía una pieza por ejemplo con dos estadísticas secundarias que no te valía mucho pues podías hacer el apaño o si te caía una con una estadística buena y otra mala pues también podías apañarlo podías quitarle un poquito de esa estadística y añadir otra que te veniese bien es un sistema que los jugadores han pedido continuamente a blizzard que lo traigan de nuevo y ojo porque blizzard ha respondido eso sí ha dicho que no en una entrevista de pc gamer a brian olinka uno de los desarrolladores más importantes de world of warcraft le han preguntado sobre este tema algún plan para volver a traer el sistema de reforjar al cual ha dicho muy claro que no actualmente no recuerdo aquellos días de reforjar entiendo por qué a la gente le encantaba convertir una pieza de equipo en esa pieza de equipo perfecta pero si miras hacia atrás cuando ibas por la noche a banda y caía una pieza de equipo pensabas lo siguiente esto es increíble voy a dejarlo por el momento en las bolsas y cuando termine la banda lo haré vas y los reforjas añade las gemas lo encantas y en ese momento se convierte en un objeto que si usarás esto no es una gran experiencia así que no creo que volvamos a traerlo pronto que es a lo que se refiere aquí brian olinka tú cuando te cae una pieza por ejemplo justamente esta que tengo aquí en pantalla si ya tú directamente veía que no te daba las estadísticas secundarias pensabas cómo podrías cuadrar todas las estadísticas de tu equipo para quitarle algo de celeridad añadírselo a crítico y ver si ahora con esta pieza más otra te cuadra la estadística tienes que ir a emularte el equipo a ver si cuadra si no cuadra y hacer un montón de cosas para ver si realmente necesitabas la pieza a día de hoy es lo que quiere blizzard si a ti te cae una pieza de equipo que te mejore sustancialmente ya te va a mejorar y que no tengas que estar pensando directamente cuánto tienes que quitar de aquí añadir de aquí tengo que quitar un poco de celeridad en esta pieza añadir aquí crítico luego le quito algo de verse aquí para volver a traer algo de maestría un caos vale sí que verá que los jugadores que se simulan continuamente el equipo lo van a seguir haciendo pero es verdad que en este caso en estas expansiones como por ejemplo bandaria continuamente tenías que estar mirando y cuadrando absolutamente todos los porcentajes pieza pieza y tú te gustaría que trajera blizzard este sistema de reforjar yo sinceramente creo que no lo van a traer a mí no me desagradaba sinceramente pero comprendo por qué lo ha quitado blizzard ahora directamente si una pieza te cae pues o te vale o no te vale a lo mejor puedes simular un poquito si tienes alguna duda pero normalmente a simple vista ya vas a ver si esa pieza la quieres o no y es básicamente lo que busca blizzard que no te compliques la vida y que sea sencillo saber si necesitas esa pieza o no la necesitas poquito más código quiero saber vuestra opinión si os gustaría que se trajera de nuevo este sistema o no a world warcraft por el momento no lo van a traer no cierra la puerta evidentemente siempre pueden modificar ese propio sistema de reforjar y traer uno un poquito mejor pero ya veremos en futuras expansiones poco más espero que os haya gustado este vídeo esta aclaración si es así darle a me gusta suscribirse al canal siempre para estar al tanto de todas las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chicos a a e a a a a a a a a Gracias por ver el video.